El video horóscopo semanal de Arcanos.com se estrena cada domingo exclusivamente en nuestro sitio web, pero luego se libera cada miércoles en nuestras redes sociales YouTube, Facebook, Podbean, Apple Podcast, Spotify y Audible de Amazon. Si deseas vernos primero que nadie, recuerda, cada domingo ingresa a Arcanos.com, ubica el enlace del video horóscopo semanal y listo. Iniciamos esta sesión para Scorpio semana 31 de 2021. Dinero, negocios, finanzas esta semana para Scorpio. Ten mucho cuidado con una propuesta que de pronto es espectacular, pero que en la práctica pues no sería todo tan brillante como te han planteado, no sería todo exactamente así. Y no solamente eso, sino que algo que de pronto es más grave y es que puede que no recibas asistencia. Vale decir, es como que alguien te vende algún equipo, cuando hay algún problema, un desperfecto, pues no tienes a quien acudir a algo por el estilo. Entonces, recapitulemos. Una idea que no es tan brillante, por otro lado estarías por tu cuenta frente a cualquier problema inesperado. Realmente esto configura una situación en la que lo mejor decir que no, seguir como estás y punto. Lo que menos necesitas es problemas. Si estás viendo esto en Arcanos.com Debajo de este video hay dos enlaces, las runas y la geomancia. Haz todas las preguntas que quieras y sorpréndete con las respuestas. Hombre, Scorpio, amor, parejas. Está muy bien que en vuestra relación amorosa haya calma, haya tranquilidad. Pero lo que está mal es que esta sea pues excesiva, ¿no? A un punto tal en el que ya no haya emociones, ya no haya ganas. Por otro lado, quizá no están detectando bien cuál es la causa, el origen de esto. Y todo indica que estaría relacionado con una serie de restricciones que de pronto se han impuesto a los dos. Ahora, entendamos bien eso, ¿no? Es cierto que cuando uno tiene pareja pues tampoco puede hacer lo que quiere. O sea, no está permitida una situación de libertinaje, obvio. Pero sí hay ciertos espacios de libertad que son coherentes, que son connaturales al ser humano. Que son parte de su constitución, su génesis, su esencia misma. Y frente a ese tipo de cosas pues jamás puede haber represión o negación. Es un asunto muy básico y muy profundo a la vez. Entonces, tendrán que pensarlo mejor. Mujer de escorpio, amor, parejas. Tu pareja estuvo bien en los inicios. Todo era felicidad. Estabas realmente conforme, contenta. Pero comenzaron a darse ciertos fallos que en su momento no cuestionaste, no juzgaste. Como que te pareció hasta cierto punto normal. Y si no, pues bueno, ya pasará, ya cambiará esto, ¿no? Es solamente cuestión del momento. Queda claro que no fue así. Queda claro que más bien fueron una serie de características que se fueron añadiendo hasta formar una suerte de nueva normalidad. Bueno, esto de normalidad, nada. No está bien y punto. Tú lo sabes además, en lo más profundo de tu corazón. Te queda claro que hay ciertas cosas que no son dables en una pareja de verdad. Tu pareja tiene que saberlo, tiene que entenderlo, aceptarlo y cambiar. No hay otra opción. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, en nuestro sitio web arcanos.com, pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior de la página. Trabajo para Scorpio, aquellos que ya laburan en alguna organización. Se plantearán desde la superioridad una serie de cambios muy profundos. Esto va a ser un reto tremendo para todos. Cada quien en lo suyo, cada quien en su área, en su capacidad, en su proyección. El problema es que quizá tú no te sientas plenamente identificado con esto. Quizá te parezca incluso que lo que te propongan no sea algo especialmente pensado para personas con tus virtudes, con tus capacidades. Como que se querrá que encajes a la fuerza. Ahora, pueda que esta sea tu propia visión de las cosas, no necesariamente la verdad. Y yo te sugiero que le des una oportunidad a esta nueva situación. Bueno, primero porque no tiene más remedio, hay que hacerlo. Y segundo porque, si te atreves, yo creo que podrías encontrar una serie de respuestas que hasta ahora no habías hallado. Y no solamente eso, sino que podrías sorprenderte con tu propia habilidad para adaptarte a nuevas situaciones. Eres más dúctil, más maleable de lo que tú crees. Hombre de escorpio, amor, solteros. Primero, no se te ocurra mezclar amor con profesión o trabajo, en fin. Lo que sea que tú hagas, como producción, subsistencia, profesión, lo que sea. Déjalo ahí, intacto, sin mácula. Y consiga una pareja en otro entorno. Pero bueno, puestos a que de pronto no hay opción, a pesar de que te digo que sería lo mejor que no. Ten mucho cuidado con imponer desde el principio ciertas actitudes excesivamente pasionales. Porque eso puede asustar más que convocar. Puede ahuyentar más que convencer. Mucho cuidado con eso. Mujer de escorpio, amor, solteras. Te hará falta como soltarte un poco más. De pronto estarás muy encerrada en ti misma, muy esquemática, muy temerosa también. Y bueno, se comprende sobre todo en situaciones en las que la soledad se ha extendido por más tiempo del que uno hubiera querido. Y esto será tremendamente importante también porque puede que te encuentres con personas que no tendrán la suficiente paciencia como para esperar que salgas de esa suerte de cascarón en el que actualmente te encuentras. Si yo sé que es injusto y yo sé también que, oye, pero mira, si una persona quiere conmigo, pues caramba, debe tenerme paciencia. Debe esperarme, debe comprenderme, total. Es parte de su apuesta, ¿verdad? Sí y no. Sí, porque claro, sería un lindo gesto romántico. Y no porque podrías tener competencia. Otras personas que no se harían tanto problema con las mismas cosas. Por supuesto, esto no implica que te conviertas en alguien que no eres de ninguna manera. Pero en todo caso, piénsalo. Tienes que ser más flexible. Desempleados de Scorpio, aquellos que están buscando trabajo. En toda convocatoria laboral se te tiene que ver con ganas, con deseo de triunfar, de convencer, de gustar. Con eso que hace la diferencia y que convence a cualquier reclutador, a cualquier potencial empleador. Algo que diga, yo soy el elegido, he llegado aquí para quedarme. Esa fuerza interior tremenda y absolutamente convincente será lo que al final haga la diferencia. Entonces, si por ahora no te sientes absolutamente en esa tesitura, quizá deberías replantearte, presentarte a ciertas convocatorias. Obviamente las que son más exigentes en ese sentido. Tú muy bien sabrás cuáles. No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea, según la red social donde estés viendo esto. YouTube, Facebook, Podbean, Apple Podcast, Spotify y Audible de Amazon. Deja tus comentarios, suscríbete al canal. Y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del video horóscopo semanal de arcanos.com.